Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Si alguna vez tu hermano te ofende, ve a buscarlo y habla solas con él para hacerle ver su falta Si te escucha, ya te lo has ganado Si no quiere escucharte, insiste llevando contigo una o dos personas más Para que el asunto se resuelva en presencia de dos o tres testigos Si tampoco les hace caso a ellos, manifiéstelo a la comunidad Y si ni siquiera a la comunidad hace caso, tenlo por pagano o recaudador de impuestos Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo Algo les digo también Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir cualquier cosa Mi Padre que está en el cielo se la concederá Pues allí donde dos o tres se reúnen en mi nombre Allí estoy en medio de ellos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos Hay un arte que el Señor Jesús nos enseña hoy en el Evangelio Este arte se llama el arte de perdonar Muchos, muchas personas no saben que es perdonar Porque creemos que el perdón es una simple palabra Que se queda en el aire Pero no nos damos de cuenta que el perdón es un proceso No nos damos de cuenta que el corregir un daño es un proceso Este proceso tiene mucho tiempo Y perdonarnos de la noche a la mañana Perdonar es un camino complicado y que no es fácil Todos nosotros en nuestra vida Hemos ofendido A Dios Y al prójimo Y cuando ofendemos al prójimo Nos dice la Sagrada Escritura Ofendemos también A Dios Por eso hermanos Es necesario dos cosas Primero El sacramento de la confesión Segundo La penitencia Y me quiero detener en la penitencia La penitencia Y la confesión Nos invitan a una sola cosa A corregir nuestros actos Alguna vez Llegó un hombre a confesarse Y este hombre Había hecho mucho daño Entonces El sacerdote de penitencia Le puso a Coger una gallina Sacarle todas las plumas Y dejarlo En un monte Y que cuando hiciera eso Volviera donde él El hombre hizo lo que le había mandado El sacerdote Cuando terminó de quitarle las plumas A A la gallina Volvió donde el sacerdote Y el sacerdote le dijo Ahora tú tienes que Volver a poner Las plumas Donde estaba Y el hombre no fue capaz La moraleja de este Pequeño cuento Es para entender el evangelio Los errores que cometemos En nuestra vida De De una manera Ya no se pueden volver a corregir Ese acto Quedó en el pasado Pero deja una marca Y esa marca O esa cicatriz Tiene que ser Sanada Pero una cicatriz Para que sane Tiene que llevar Un proceso de curación Un proceso de cuidado Por eso hermanos Cuando ofendamos a alguien Cuando ofendamos al prójimo Debemos buscar el perdón Por eso es que el evangelio Jesús nos dice Lo que tú haces en la tierra Queda atado en el cielo Porque lo que hacemos en este mundo Es una marca Que queda permanentemente Y solo es A través de la gracia De las indulgencias Plenarias Que son totalmente Borradas A través De los sacramentos Son totalmente Borradas Estas cicatrices Para hablar de este tema Nos podremos llevar Horas Y horas Y horas Por eso hermanos Los invito Para que Tú Perdones A las personas Que te han hecho mal Y tú pidas perdón Por todos los males Que has cometido Tú dirás Yo no mato Yo no robo Entre otras cosas Pero si has cometido daño Tal vez cuando tu hijo Lo regañaste Cuando era niño Eso puede dejar una marca Cuando de pronto Tú Ofendiste a tu compañero De trabajo Con una simple charla Pero que a esta persona Le generó Una pequeña cicatriz En su corazón Todo eso es daño Y por todo eso Tenemos que pedir Perdón Primero A Dios Y luego Al prójimo Hermanos Es hora de buscar El perdón Es hora de buscar La manera de corregir Nuestros errores Y la mejor manera Es a través De la oración Por eso nuestra oración De hoy Va a ser Una oración De perdón Las intenciones Que tengamos Para este momento La pueden dejar En los comentarios Que nosotros Todos los días Rezamos el Santo Rosario Por vuestras intenciones Vamos a hacer Una oración De perdón Padre bueno Padre Amantísimo A través de tu Hijo Jesús Y por obra El Espíritu Santo Nos enseñas Que el único camino Hacia ti Es el perdón Padre bueno En este momento Te pido perdón Por todas Las ofensas Que he cometido Primero A ti Y luego A mi prójimo Señor Jesús Soy un Pobre Pecador Pero por la gracia De tus sacramentos Me has dado Una nueva vida Me has dado Una nueva dignidad En ti Señor Mira Mira ahora A todas Esas personas A todos Esos actos Que yo he cometido Y por favor Señor Ten compasión De mi Señor Jesús También te pido Perdón Por las personas Que me hacen daño Por las personas Que me han ofendido Yo te pido Señor Que me ayudes A perdonar Verdaderamente Y aunque sé Que este camino Es largo Que tiene piedras Que tiene Muchas dificultades Sé que por tu gracia Podré perdonar Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén